Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día martes 5 de enero de 2021. Un mercado que busca acomodarse nuevamente después de un fin de semana largo y con muchos eventos, por supuesto, que se han sucedido uno tras otro durante los últimos días, uno de los cuales es el Brexit, una solución a medias para la salida de PNU de la Unión Europea que llevó a la libra, a la zona 1.37, en apertura del día lunes, pero posteriormente el gobierno de Boris Johnson necesitó hacer una cuarentena total en Reino Unido, consecuencia de que los casos del virus están aumentando de forma exponencial, unos 60.000 casos diarios, y esto llevó al gobierno a tomar esta medida que generó una caída importante de la divisa británica a la zona 1.3540 aproximadamente. se mantiene ahora cerca de 1.36, pero la fuerza que presenta la libra no es la misma de los últimos días. Lo mismo sucedió con el euro, que superó nuevamente el 1.23 el día lunes, pero no logró superar el máximo anterior, el 1.2310, y a partir de ahí comenzó una fuerte baja, ahora se mantiene otra vez cerca de 1.23, 1.2285, es como cotiza en estos momentos. Su tendencia también se mantiene alcista, pero sin demasiada fuerza, sin mucha convicción, en nuestra opinión puede superar momentáneamente 1.2310, pero a mediano plazo va a sufrir una caída de proporción. El yen, sí, el yen fuerte, 1.270 fue el nivel que tocó el día de ayer, 1.280 es el nivel actual, y por ahora se mantiene fuerte la divisa nipona, sin cambios de tendencia a la vista. Hubo ayer algún atismo de cambio, pero finalmente fue de muy corto plazo, y nuevamente apunta al alza el yen, a la zona de 1.250, 1.230 para los próximos días. Se sabe que el yen se mueve notoriamente menos que otras monedas, en tanto la onza de oro también alcanzó la zona de 1.947 dólares, no logra superar ahora esa zona, puntualmente el objetivo que es 1.950 no lo ha podido quedar, y por encima de ese nivel tiene una zona a tener en cuenta en 1.965, que es el máximo del día 9 de noviembre, donde, bueno, a partir de ahí comenzó una fuerte baja que lo llevó a 1.765 dólares en su mínimo de los últimos meses. Pero todavía la perspectiva del oro es claramente alcista. Lo mismo sucede con la plata y el platino, que después de tocar un máximo de varios años, el día lunes cayó muy fuerte, como se mueve normalmente el platino, con una amplia volatilidad, una fuerte amplitud de precios en el primer día del año. Algo sucedió también muy parecido con los futuros de los índices bursátiles, los futuros del Dow Jones, del Nasdaq, del Standard & Poor's 500, que abrieron prácticamente con máximos históricos, cayeron fuerte también durante la primera sesión, esto fue ya sobre el final de la sesión americana del lunes, pero nuevamente toman fuerza en estas horas, con lo cual lo que estamos viendo ahora es una especie de acomodamiento de los precios en todos los frentes, de cara a una sesión que ya inaugura su agenda de noticias con el ISM de manufacturas en Estados Unidos, el alto más importante del día. Recordemos que es un índice que tiene que quedar por encima de los 50 puntos para marcar expansión del sector, y esto creo que está sobradamente logrado ya en los últimos meses. Hubo algunos meses de dudas, sobre todo los primeros de 2020, después con la pandemia, en la explosión de la pandemia, pero posteriormente logró ya acomodarse por encima de los 55 puntos. Por lo demás, esperamos una sesión americana con movimientos medios, no tan acentuados como los del día lunes, pero todavía buscando el dólar acomodarse a una nueva situación, más allá de que creemos que su caída está llegando prácticamente a un final y puede iniciar un ciclo alcista, no demasiado largo, pero sí lo suficiente para parar su caída, que ha sido, por supuesto, muy notoria en los últimos meses. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana miércoles.